Son eventos que hay que vivirlos, no suelen pasar muchas veces en nuestra localidad y cuando hay una fase de ascenso, da igual, un campeonato importante, yo creo que la gente debe asistir, debe colaborar con estas iniciativas y en nuestro caso con el trabajo que llevamos realizando después de todos los fracasos que nos hemos llevado últimamente. Llevamos tres años trabajando para llegar a este partido y lo que queríamos era eso, invitar a toda la ciudadanía, a todo el Valle que vengan, que yo creo que vamos a echar una buena tarde de balonmano. Yo hago el llamamiento también a toda la gente porque va a ser un gran partido, nos jugamos mucho lo que hemos estado trabajando durante toda esta temporada y que se lleven el pabellón. Porque creo que son merecidos embajadores de Pozo Blanco, porque todo su esfuerzo tiene su recompensa y porque ellos llevan toda la directiva durante los últimos años y yo creo que nos ha dado muchísimas alegrías desde prácticamente que comenzó el club, ha ido creciendo, ha ido avanzando y se ha ido posicionando y ganándose el cariño fundamentalmente de todo un pueblo, de toda la comarca de Los Pedroches. Creo que en el pabellón Juan Manuel Sepúlveda hemos tenido todos y hemos podido disfrutar de tardes de muchísimas glorias, de momentos inolvidables y que seguro que este sábado también a partir de las cinco y media podemos disfrutar de una fase de ascenso tan deseada, tan ansiada y que todos los que podamos asistir, que desde aquí animamos a toda aquella ciudadanía que nos esté viendo, que nos estén escuchando a través de los distintos medios de comunicación, que puedan asistir al pabellón con sus amigos y familiares para tener una bonita tarde, no solo de convivencia, sino también de disfrute del mejor balonmano posible aquí en Pozo Blanco. Reitero mi más sincera felicitación por todos los años de trabajo y por la gran labor que viene haciendo el balonmano en la localidad y, sobre todo, muchísima suerte porque, como decía antes, todo ese esfuerzo de todo el grupo del balonmano, también de los jugadores que llevan haciendo durante este año, pues va a tener su recompensa en principio en este sábado, en este partido de la fase de ascenso y que esperemos que sigan avanzando y que sigan siendo muchos los éxitos, que a partir de ahora puedan volver a tener el balonmano en nuestro Pozo Blanco. Justos y merecedores embajadores de la marca Pozo Blanco, que lo llevéis con muchísimo orgullo en vuestra camiseta porque el pueblo de Pozo Blanco, cada vez que vuestro club esté fuera, no olvidéis que lo estéis representando con los mayores honores y con la mayor distinción de llegar en el corazón y llevar en la camiseta la marca Pozo Blanco. Felicidades también, Eduardo, como consejero también de promoción por esta nueva iniciativa, por hacer un nuevo embajador y, sobre todo, por eso, porque Pozo Blanco siga sonando y los clubes tan importantes como el balonmano, pues sigan abanderando fuera de nuestras fronteras, nuestra ciudad, nuestro municipio y, sobre todo, nuestros valores y nuestros principios, repito, de ese esfuerzo, de ese trabajo y de la dedicación que muchas personas, muchas veces en la sombra, pues siguen haciendo. Gracias de nuevo y mucho éxito para el sábado. Gracias.